¡Ay, no lo vi! ¡Really! Te parece un ganazo indúeca. Víctor Martínez, el chócalo. El chócalo buscando a Rigoberto, lo consigue, se decide de extra larga distancia. ¡Oye! La autista a la uva, sí, sí. Y eso es maní de eso. La tiene Rigoberto, se decide de media distancia. Para los que le sintonizaron ahora, en los nueve segundos lo ganó el equipo de los metros, 108 por 103. Cuando Rigoberto Mendoza, ¡oye! Se está terminando los siglos, Rigo, a este primer tiempo de gol. Bueno, falló el rebote para Bautista Araujo. Ahora con Rigoberto Mendoza, Rigo llegó hasta abajo, la va a bloquear, se lo dije. Un toque. Apoyando reales. Bueno, el Bigalán. Apoyando el deporte. Lo gozó más Tony Mitchell que el hoy, que fue que el sexto, mientras tanto Rigo. Rigoberto Mendoza, el primero lo convierte. Segundo. ¡Nah! Vamos a ver ahora. Los confiables. Solano, frente a Juan Miguel. El pase. La tiene, el vikingo. Se levantó y consiguió el canapas. Ahí está el vikingo, Rigoberto Mendoza, con su primer lance libre. Lo convierte. Rigoberto es un hombre que no se puede dejar calentar, porque es un hombre que tiene mucha... Se levantó de media distancia. Entró y salió. La tiene el vikingo. Dejó uno detrás. Sigue en la gestión ofensiva. Encontró Antonio Peña. Peña en la zona de fuego. Se levantó Brown detrás de la curva y falló. Bien alto estaba el vikingo. El balón lo tiene Reales. Ya encontró Freeman. Se levantó detrás de la... No viene. Ojalá podamos contar con su presencia. Hoy tampoco está aquí José Luis. Recuerdo que cuando... Bautista ni... Por aquí Fantomas. No previene todos los juegos. Aquí Fantomas es un home club. Así que Rigoberto en sexta... Sí. No, yo... O tú eres qué mano. Las dos cosas. A veces caen. A veces dinero. Le sale una notificación a uno que ya lo fueron a buscar. Un mensajito. Sí. Recoronado. Bien defendido. El balón en las manos de Bond. El vikingo detrás de la curva. ¡Gracias!